Estamos unidos por la circunstancia grave que el país está sufriendo con Chávez en la presidencia de la república y esa unidad nos obliga a caminar juntos, pero ese caminar juntos tiene que ser con respeto, tiene que ser con tolerancia, tiene que ser con consideración y es lo menos que puedo pedir. Es la verdad verdadera que aquí se están discutiendo dos liderazgos y dos formas de hacer las cosas, que sea la gente la que decida definitivamente.